La frecuencia de este programa es alta. Y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Un placer saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que permanezcan aquí en la frecuencia 91.5 FM Zona 3 y se enteren de lo que vamos a hablar esta tarde. Vamos a estar platicando con Salvador Orozco y Luis Carlos acerca de Outfit Station. Y ya los tenemos aquí en cabina, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Oigan, pues antes que nada les agradezco que nos acompañen y que puedan platicarle aquí al auditorio acerca de este emprendimiento tecnológico que están realizando. Cuéntenos qué es Outfit Station y desde hace cuánto tiempo está funcionando o se va a lanzar. ¿Cómo está el asunto? Bueno, Outfit Station aún no se lanza. Es un proyecto que está todavía en su etapa beta. Nosotros, Luis Carlos y yo nos conocimos hace un par de años y yo le hice algunos trabajos de web. Y a mí me surge la inquietud hace algunos meses, hace como medio año, digamos. Yo voy en la calle y veo los camiones tapizados de publicidad, de ropa y demás y se me ocurre que, bueno, hay chavas que a lo mejor no les gusta el tipo de corte de pantalón de cierta marca y les gustaría, bueno, a lo mejor lo aluciné, ¿no? Poder deslizar el pantalón y cambiarlo por otro tipo de pantalón, pero con esa misma blusa y esos mismos zapatos. O quitar los zapatos y poner otros y hasta que llegas a armar tu Outfit como a ti te gusta, como mejor sientes que te acomoda, ¿no? Pero bueno, esto no es posible porque cada marca tiene, es muy celosa de su espacio, ¿no? Y obviamente no van a compartir la publicidad. Entonces me surge la idea de hacer una página de internet y una aplicación donde tú tengas la capacidad de hacer justamente eso, de entrar a hacer una búsqueda de ropa donde puedas tú seleccionar el color de la blusa, el color del pantalón, el color de los zapatos, agrega un rango de precio y los resultados se regresan en tres partes, ¿no? Donde es la blusa, el pantalón, los zapatos o en dos, donde sería vestido y zapatos. Y tienes la posibilidad de ir cambiando, ¿no? El vestido o la blusa hasta que haga como un buen match con los zapatos y con el pantalón. Entonces yo traigo toda esta inquietud y me acerco a Luis Carlos porque él, desde donde yo lo veo y como lo conozco, es una persona muy acertada para hacer negocios. Entonces voy a su oficina y él aprueba la idea, le parece buena. Y ya con eso dije yo, bueno, entonces no estoy tan errado, ¿no? Claro. Entonces ahí fue donde comenzó esta sociedad, ¿no? Cuando llega Salvador a mi oficina y me presenta el proyecto, pues lo reviso, lo analizo y le digo, Salvador, me gusta tu proyecto. De hecho, él tenía la intención de acercarse a mí para buscar un modo de financiamiento a través de un préstamo o algo y le digo, pues, ¿qué te parece si mejor lo vamos financiando nosotros, empezamos a trabajar tú y yo y pues le damos para adelante y nos asociamos? Y me gustó tanto la idea que estoy seguro que este es un proyectazo y pues lo llevamos al desarrollo que hoy está aquí contigo. ¿Cuánto tiempo tienen desarrollando tanto la tecnología, la página, la interfase y en cuánto tiempo ya estará disponible para los usuarios? Yo lo empecé a programar en noviembre del año pasado. Está ya un 99% terminado, salvo que no tiene contenidos reales todavía. O sea, si hay, ya hay, con contenido real me refiero a ropa y zapatos y cosas así. Usuarios, hemos estado ya reclutando y hemos platicado con algunas marcas. Tenemos otras dos socias junto con nosotros. Una de ellas, Mónica, es diseñadora gráfica y ella es quien le hace la fotografía porque ella tiene un estudio fotográfico y le hace, le trabaja algunas marcas conocidas y es un vínculo importante con este mundo, ¿no? De la moda. Y Yerile, Yerile, ella hizo un máster en negocios en Europa y tiene el tiempo que tiene trabajando en la empresa en la que está actualmente. Le ha dado la oportunidad de viajar y conocer a mucha gente en Europa. Entonces, digamos que ya estamos en esta etapa de arranque, previo al arranque, en varios países. En Estados Unidos, Diana García, ella nos está ayudando también con marcas de ropa. Ella asocia incluso una marca de ropa nueva relativamente, se llama Datum, la marca no hay aquí en México. Y ellos vienen patrocinando y vistiendo a Chris Brown, a Luda Chris, a jugadores de la NBA que tienen ahí, pueden ver en su página web las fotografías de ellos. Entonces, esto, en el momento en el que la gente que ellos patrocinan se inscriba con nosotros, se van a traer a toda la fanaticada para acá. ¿Cómo no? Y eso va a hacer que espuma el proyecto de un día para otro, ¿no? Claro, y eso es lo, pues también lo noble, ¿no? De hacer algún proyecto en internet, o sea, que la aplicación esté corriendo en internet, porque puede ser el alcance global. Así como lo está describiendo Salvador, quizás aquí en México tarde un poquito más en despuntar, pero si ya hay una base de usuarios de otro país, esto puede crecer de manera exponencial, ¿no? También estamos ahorita desarrollándolo en Brasil. Vivian Silva, nuestra colaboradora en Brasil, nos está ayudando para poblarlo. Traducirlo al portugués. Traducirlo al portugués. O sea, lo que nosotros queremos es que prácticamente en unos días, si no el día de hoy, lanzarlo por medio de tu programa, ya de manera oficial, invitar a toda tu audiencia a que nos conozca, a que vea Outfit Station, para que se dé cuenta de qué padre está la página y que, pues, va a ser un alcance, queremos que sea un alcance internacional para que llegue, no nada más a Guadalajara, sino a todo el mundo. Aquí lo que puedo entender también, que un punto importante es esta, la conexión con amigos o con las celebridades o con gente que tiene influencia dentro de la moda. No sé si estoy en lo correcto, Salvador, Luis Carlos, pero creo que esa puede ser la clave, ¿no?, para que el proyecto, pues, sea todo un éxito. ¿De qué manera pueden, entonces, interactuar tanto las marcas con los amigos y las celebridades? Mira, un usuario normal, como tú y como yo, que queremos armar un guardarropa o queremos saber dónde vamos a conseguir la camisa o el pantalón, no sé. La página de Internet tiene un sistema de geolocalización, sabe de dónde la estás consultando. De modo que los resultados que te arroja de las búsquedas son de ropa dentro de México y especialmente dentro de tu estado, ¿no? Y puedes tú como usuario visitar, tienes tu perfil, perdón. Tienes tu perfil, va a ser Outfit Station diagonal tu nombre y la gente te puede visitar. Si a mí me gusta cómo te vistes tú, yo te voy a dar, hay un botón seguir, yo lo voy a dar seguir. Y toda la ropa que tú le, que tú, hay una versión like dentro de esta página, pero nosotros lo vamos a llamar colgar, porque es como colgar en tu guardarropa. La ropa que te gusta, tienes el ícono de un ganchito en cada imagen, donde si a ti te gusta, le das clic ahí y te va a guardar esa prenda en particular en tu guardarropa. Entonces, esa prenda que tú agregaste a tu guardarropa, si yo te sigo, me va a aparecer en mi feed, ¿no?, en mi escaparate. Entonces, yo entro, doy mi usuario, mi contraseña y voy a ver toda la lista de ropa que tú agregaste y las otras personas a las que yo esté siguiendo agregó a su guardarropa, así como la de las marcas. O sea, si yo entro a diagonal una marca, va a tener su cover image como lo puede tener en Facebook y un botón seguir. Entonces, cada vez que esta marca modifique su colección, la actualice, me va a aparecer a mí lo nuevo en mi feed. Entonces, de esta manera vamos a estar al pendiente de lo que agrega, lo que le gusta a la celebridad, al amigo y lo que actualiza la marca o el diseñador. Incluso podríamos invitar a fashion bloggers a que tengan su perfil ahí y que ellos, pues, estén armando guardarropas con lo que consideran que es tendencia para que la gente que gusta de seguirlos en sus blogs y demás pueda ver ya en, digamoslo así, en tiempo real la ropa que ellos están aprobando, ¿no?, como tendencia. Pues suena muy interesante, les damos la página www.outfitstation.com Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando tanto con Salvador como con Luis Carlos acerca de este proyecto. Les recordamos que ustedes pueden estar en contacto a través de nuestra cuenta de Twitter que es Fibra Óptica 91.5 y de Zona 3 Noticias, nuestras cuentas en las redes sociales. Regresamos.